Amar Y no cesar Ni yo ni tú de amar Hasta morir de amor Que es amar Venecia para ti Venecia mi canción va en pos Venecia de tu gran canal Que un día nos miró a los dos Amarnos sobre su cristal Que el viento lleve a ti Por cielo y mar Venecia este cantar Que dice siempre así Que es amar Venecia para mí Góndolas, palomas y un cantar Que dice siempre amar Amar Amor Amén.